¿Usted sabe por qué David se fue tan confiado a pelear con Golió? Porque él sabía que tire como tire esa piedra, esa piedra iba a llegar donde tenía que llegar. Porque esa piedra no iba en el nombre de David, esa piedra iba en el nombre de quién? Hermano, esa piedra arriba gigantes.